¡Qué rollo, Rosa! ¡¿Qué del lleno?! Estamos en otro video Vinimos a hacer un video que vamos a subir No sé cuándo se va a subir, pero bueno Acá está el video, no se suba tan pronto Sí, sí, sí ¿Qué rollo? ¡Ay, no sé qué lo voy a decirlo! ¿Quién? ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Qué rollo, Rosa! ¡Qué del lleno! ¡Qué rollo, Brubela! ¿Cómo van a lo ser? ay, preciosa, mira toda la raza que está jugando, licenciado, eh, licenciado, sáquele para afuera, eh, porque ya va ganando muchas veces, ya ganó, eh, mi mamá blanca, pues ya perdió también, ah, no, ya ganó, ya ganó, ya ganó otra vez, mira, ya sacó para los chicles, eh, acá está el Gaby, mire, que también está enojado porque lo sacamos, ah, no se crea, no se crea, se puede ganar, no se puede esperar, miren, mi tía, está cocinando todo el rollo, ay, tía, que está haciendo, mi tía nos trajo a su casa y no nos hemos bañado, ay, golemos muy ferro, ay, no se crea, no se crea, si me bañé, si me bañé, a que se vaya tía, cuente mentiras, bueno, pues, no hemos recalado, ni mela, hueles, a que hueles, si le llegas el olor, si hueles, digo, hueles, ¿sabes a que huele? si, 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 si la famosa de la llena y robera cuando te caes cuando te caes cuando sacas uno ángel quiere robarle no se deje enrazar ángel es bien tramposo en este juego siempre juega mal cierto noma blanca usted diga que si vea que ángel siempre hace trampa si no me hagas no se ahogue no se ahogue ángel ya deja de estar ahogando tu licenciado ya bájale no estés ganando no estás yendo que no traen como se llama tu suerte se puede decir tu suerte va se llama camilo cuando quiera matar a uno juego le dice a camilo que lo mate y lo mata el tuyo ángel el tuyo aquel el tuyo ah Juanito y el tuyo Willy es Oscar el tuyo el tuyo el negrito ah 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 vamos a comerme raza ya nos vamos esta rica salsa miren que nomas quien la hizo todo lo bueno tiene que venir a mi tía ah ah claro ah también hice empanadas háganos una tía a ver enséñanos una empanada a ver mira mami tía voy a enseñarnos empanadas es que por eso nos quedamos aquí en la casa mi tía porque vinimos a hacer pan ahí vinimos mela miren nomas todo el pan ranchero y estas empanadas de camote y pan ranchero bien rico y delicioso una empanada hay no bien ricas hermana bien ricas pero acuérdate que estas se engordan eh engordan mucho mucho la harina es muy mala la harina es muy mala como yo raza que la ya sabe bueno pues miren ya tenemos mas pan miran hombre íbamos a vender pero no lo vendemos es que no venimos aения pónvete 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 aения pónvete pónvete a vete No venimos para, es que venimos. Miren, mi mamá nos ha peinado. Se ha andado comprando pantalones. ¿Quién anda vendiendo los pantalones? ¡Ay no! ¡Droga! ¡El chaneque! ¿Quién está haciendo el chaneque? ¿Cómo andas, güey? Bueno, bueno. Creo que nos vamos. Espero que les haya gustado este video. Hoy es domingo. ¿Hoy es domingo qué? ¿Estamos 15? Estamos 15 de noviembre. Espero que les haya gustado. Estaba conmigo. Mi tío. Estaba conmigo. Un beso, tía. Estaba conmigo. Estaba conmigo. Estaba conmigo. Amanda Miguel. Ay, hermano. Un beso para todas. Un beso. Un beso de ellas. Suscríbete y dale un like a todos mis carnales. Saludos, carnales. Besos. Al tiro, eh. Al tiro, eh. Nos vamos a hacer un nuevo video. Suscríbete. Dale un like. Y compártelo. Vamos a hacer un nuevo video. ¡Estaba conmigo! Aguantel. Gracias por ver el video.